¿Qué es la economía sumergida? Me toca un espacio en el que estoy muy bien acompañada, es la mesa de tertulia y hoy está compuesta por Carlos Winter Altaus, abogado, bienvenido, buenas tardes, Ingrid Ramírez Herrera, asesora fiscal y contable. Buenas tardes Ingrid, saludamos de nuevo una tarde más a Carmelo González Serpa, director de la Fundación Forja, buenas tardes, y a su lado Carlos Bettencourt González, abogado y también investigador universitario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, animados y dispuestos, porque además el tema de hoy creo que tiene mucho que decir, pues está relacionado con los empleados en general del hogar, donde lo tenemos que relacionar con la economía sumergida. Y antes de entrar en directo, pues precisamente Carmelo comentaba eso de, ahí hay bastante. Sí, sí que hay. Bueno, que no se entere nadie. En casa de mi papá, iba una señora, casa de Germán Carlos, iba una señora toda la semana, cuatro horas, le pagaba, además le pagaba bien, porque tú sabes que Germán es muy generoso, y punto. O sea, no se podía para más, además una persona con, o sea, pensionista, ¿no? Pero ligándolo con otros programas anteriores, sí que aquí, de hecho esa sí era de la tierra, hay mucha economía sumergida en el servicio doméstico, sobre todo en inmigrantes, ¿no? Es más, incluso me atrevería a decir que de la zona del sur de América, zona esa de Colombia, Venezuela, Perú y demás. Pero bueno, ¿y aquí cómo atacamos ahora? O sea, ¿cómo solucionamos este tema? En cierta manera también de lo que acabas también de poner de manifiesto es que en realidad también es una situación que viene de mucho tiempo atrás y que bien no se ha resuelto porque no ha interesado o porque es más compleja de resolver de lo que a priori... Esta sí es difícil, yo entiendo que es una de las más difíciles de resolver. Es un tema moral, simplemente. Un tema moral entre el empleador, en este caso es el hogar que lo contrata, y cuando digo hogar me refiero a todo, y la persona contratada. Insisto que simplemente es un tema moral de quien emplea, que en muchas ocasiones, porque sí tengo constancia de algunos temas puntuales, son incluso hasta abusadores en el trato. Pero bueno, eso ya depende de la conciencia de cada uno. Un tema bastante complicado. Me explico. Si yo quiero mañana abrir un consultorio para dar masajes, necesito un local o puedo dar masajes a domicilio. Me doy de alta y puedo pasar consulta o dar masajes, que no tienen que ser terapéuticos, hay quien me dé la gana. La gente me paga y cuando acabo doy mi servicio, pues me voy. En una relación laboral ajustada a derecho, que esté contemplada en el decreto del 2011, que regulariza finalmente las situaciones de las habilidades de hogar y asistencia para este tipo de tareas, las mismas tienen derecho a bajas, tienen derecho a vacaciones y tienen derecho también a la indemnización cuando se finalice la relación laboral. ¿Cuánto, entiéndame por favor, como lo estoy planteando, dentro del marco que lo llaman el marco teórico, cuánto se encarece una relación que en el momento de la prestación puede significar un agotamiento igual que una persona que da 20 masajes al día? Con ello quiero decir que es igual de agatadora, igual de dura, igual de fuerte, pero que por tener un marco legal distinto, en un caso obliga a ser la persona que realiza servicio autónoma, no le queda otra, sino pagar los 300 euros mensuales, y en el otro caso, con todo el mérito que tiene también, tiene una relación privilegiada. ¿Qué quiero decir con eso? No privilegiada en el sentido especialmente favorable, pero como hablamos los abogados, mejor que otras parecidas, a eso me refiero con el tema de privilegiado. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Cuántas personas están en posiciones económicas de ofrecer un marco seguro laboral, como se merece sin duda la persona que viene a trabajar en un entorno doméstico, pero que a su vez, la realidad es esa, no deja de tener por una prestación de un trabajo físico, generalmente, una contraprestación muchísimo mayor que el de otra persona, que tiene que pagarse su seguro de autónomo y realizar unos esfuerzos titánicos para poder cobrar por horas, que básicamente es de lo que estamos hablando, cobrar por horas. Esta es la situación que creo yo que empuja a muchas personas a ofrecer una situación fuera de la legalidad. No sé si a lo mejor el compañero y a Ingrid pueden aportar algo de luz al respecto, pero hablo sin tener que mencionar a personas que me han venido con esta situación, tanto empleados de hogar a mi despacho, como personas que me dicen, mira, es que yo quiero pagarle, pero es que no puedo pagarle, porque si cojo una baja, mi necesidad estriba en que me cuida a los niños o me eche una mano en casa. Y si no la tengo, no me sirve, pero no la puedo despedir porque la relación laboral me obliga a indemnizarla. ¿Qué hago? Me voy a la legalidad y no tengo. Claro que además también ese espectro abarca mucho, porque estamos hablando que pueden ser desde cuidadores de personas mayores, a hijos en este caso, o a lo mejor alguien que se encargue de las labores del hogar. No estamos hablando tampoco de un dicho pequeño, sino uno bastante más grande. Sobre todo cuando estamos tratando a personas mayores que están solas. Perdón, la ley excluye a las situaciones de dependencia. Estas no son las reguladas por la situación de asistencia en el hogar. Son diferentes, pero estamos hablando de personas que sin llegar a un nivel de dependencia requieren de compañía y ayuda, porque ya están mayores y los normales que requieran o algún tipo de resistencia. Sí, pero fíjate, ya que has dicho lo del tema de la dependencia, es muy difícil llegar ahí a ese nicho donde hay muchísima demanda y es muy difícil también dar respuesta a esa demanda. Y cada vez tenemos más personas mayores. En el programa de jóvenes, recuerdan que decimos que cada vez... Al principio de la temporada. ...es menos jóvenes y cada vez existen más personas mayores. Esas personas mayores que están solas, que se sienten solas, que sus hijos incluso han tenido que salir, incluso de aquí, han tenido que salir fuera para buscarse la vida, conseguir... Es que al final hablamos siempre lo mismo. Esas personas que están solas, que además encima tienen una pensión, hay algunos que son pensiones muy buenas, pero la media de pensiones en España... Mil euros. Si es que llegan. Si es que llegan. Si es que llegan. En Canarias es especialmente baja. Con esos mil euros, pues, por lo menos para que me eche una mano en casa, para que pase por allí todos los días durante una hora, y los casos que conozco son capaces de desprenderse de 400 euros para que se sientan bien. Y no media jornada todos los días, o sea, a lo mejor dos veces en semana. Y como son conocidos, pues, ¿sabes quién lo hace? La señora que está en... El señor que vive en el 12, la señora que está en el 7, que además tiene un problema porque sus hijos están en la cárcel, tengo a los nietos, yo no tengo pensión, cobro 350 euros, no sé cómo llegar, y necesito de esos 400 euros. Pero es la persona que le está contratando, no puede dar más de 400, ni puede decirle, oye, te pago una seguridad social, una vacación y demás. O sea, con todo lo que hemos hablado de todo este tema, o sea, al final... Yo creo que tú la has dado ahí, es una necesidad. ¿No te queda otra? No hay otra. No obstante, perdón. Bueno, empleadas de hogar ha habido siempre, ¿no? Existen de toda la vida. Y además es más grande que empleadas del hogar. Es lo que decías tú, es la señora que me acompaña, la que me cuida a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que vuelvo a... Hace tiempo lo hablábamos al desconocimiento de la gente. Cuando la ley reguló la seguridad social del empleado del hogar, no es ni por asomo lo que paga un empresario por un trabajo normal, es bastante menos. Tiene unas cotizaciones diferentes, se paga menos, una parte es a cargo del trabajador, una parte es a cargo de la empleada. Lo que pasa es que venimos aquí y aquí sí vamos a la economía sumergida. Hay muchísima economía sumergida ahí, porque ¿quién acepta quedarse interina en una casa, por ejemplo, mañana, tarde y noche? Pues gente que ha venido a trabajar buscando dinero, que no tiene familia aquí, que no le importa estarse toda la casa en casa de la señora. A veces es una mierda de dinero, porque a veces es una mierda de dinero, hablando en plata, pero es quien acepta esas condiciones. Y entramos ahí en la economía sumergida. Te doy 600 euros, pero estás aquí de lunes a domingo. Y a veces por desconocimiento, muchas de esas personas que trabajan con empleada del hogar, no sé de cerca porque lo he vivido, muchas de esas personas desconocen que a veces asegurar a ese tipo de trabajo no es tan costoso como podría ser un trabajo normal, ¿vale? Es verdad que las prestaciones son diferentes, es verdad que la cotización de la chica es diferente, un montón de cosas, pero no es tan costoso. Por eso se reguló, tiene una serie de regulaciones beneficiosas para las dos partes, porque además esa señora está cotizando. ¿Qué pasa también? Que muchas de esas señoras tienen sus 400 euros de la ayuda y entramos otra vez en la economía sumergida. No quiero perder mis 400 euros de la ayuda y voy a trabajar a 10 euros a la hora a limpiar a casa de... Porque después entramos otra vez, es como una bola. Nosotros que estamos todo el día trabajando, necesitas de alguien que venga a ayudarte con la casa, porque no nos da la vida para todo. Y después ese alguien, pues es que yo no quiero que me pague. Ya después entraremos en qué pasa si ese alguien se cae en tu casa. Claro que en este caso ya no es tanto la circunstancia que planteaba inicialmente Carmelo de quién emplea, sino que en este caso también hay una cierta normalización de quién trabaja, de quién prefiere mantener esa condición, porque a lo mejor tiene otra circunstancia. Es un perfil muy asiduo, es decir, yo cuando voy a trabajar a la calle o cualquier persona que viene a tu despacho o que sale a la calle a buscar trabajo, en la mayoría de los casos es porque no está trabajando o no está cobrando ninguna prestación. Pero mucha de la gente que se presta a ir a una casa es que aquí no me van a pillar, porque aquí dentro no pasa nada, estoy en tu casa, se presta porque a ellos también les interesa. Entramos después en que eso nos perjudica a todos, porque mientras tú estás cobrando una ayuda, estás perjudicando a otro que podía ceder a esa ayuda. O sea, a veces en la parte de las empleadas del hogar es muy por parte de ellas también, hay de todo, y hay abusos como en todos lados, por supuesto que sí, porque las hay que también las pobres, necesita que se las asegure y no quiere el empleador. Es un régimen diferente. Carlos, ha sido, pero ha estado muy silencioso hasta ahora. No, no, sí, en este caso, más que aspecto jurídico, porque ya mi compañero lo ha tocado, Ingrid también, el jefe de Carmelo, es más bien de mi experiencia personal, porque mi familia siempre ha tenido empleadas del hogar, sobre todo en Fuerteventura y demás. Entonces, claro, yo creo que el trabajador de la empleada del hogar tiene que velar porque se cumplan una serie de condiciones, por ejemplo, que se les respete unos días libres, que en algunos casos no se respetan. Por ejemplo, también aparte de que tiene el beneficio, en muchos casos, sobre todo de inmigrantes que tienen habitación, tienen alimentación, tienen una serie de contraprestaciones no dinerarias, también hay una relación que creo que establecer por parte de ambos, de empleador y de empleada, de familiar. Yo, en mi familia siempre, a empleada del hogar las trató como un miembro más de la familia. Y ahora que se ha presentado un libro sobre mi padre en Fuerteventura, pues bueno, he tenido el honor de que varias personas en el coloquio decían, pues qué bien me trató su familia cuando yo estuve empleada del hogar con usted, con sus padres y demás. Por lo tanto, entiendo que tiene que haber una relación de confianza y una relación también afectiva, considerar que esa persona, que en algunos casos está tratando a tu madre que tenía Alzheimer o dependiente, de tratarla como un miembro más de la familia, que disponga de unos días libres, que disponga de un dinero, aparte de las contraprestaciones, que es vivir en la casa, que es la alimentación, también cierto sueldo, también lo que decía Ingrid, el desconocimiento que se tiene por parte del dueño de la casa, que es que las cotizaciones van a cargo mitad y mitad también, para no hacerlo tan cremoso. Por lo tanto, entiendo que son relaciones muy especiales que se requiere confianza y se requiere que ninguna parte abuse de la otra, sino incluso que la consideres con cariño, como porque si das cariño, recibes cariño, porque esa persona que trata a tu padre que está enfermo de Alzheimer, si tú la tratas bien, la tratas con afecto, va a arredondar en beneficio de la persona que es tu padre o tu madre, que esa persona va a estar al cargo de ella. Por lo tanto, entiendo que lo que sí tiene que tratar la persona que trabaje en un hogar es que se respeten los días libres, que reciba también un salario digno y por supuesto, por encima de las cosas, que se le pague su cotización, porque claro, el problema grave es si tiene un accidente en la casa y estaría desprotegida. Entonces, es muy importante que exija, vamos a ver en otros puntos, a lo mejor, pero que exija dos temas fundamentales, que tenga sus días libres y que tenga su cotización social al día. Hemos puesto aquí sobre la mesa el tema de los accidentes, pero también una proyección de futuro. Al final, muchas veces, dependiendo de la labor que desarrollen, es un desgaste físico muy importante, que con el paso de los años se va notando y que a lo mejor, llegado a un punto, aunque tengas edad de trabajar, no eres la persona más indicada para estar al cargo, a lo mejor de los niños o de una persona mayor, pero tú también vas a tener que seguir igualmente garantizando tu futuro. El no tenerlo regulado, pues a lo mejor eso puede dificultar que ese momento llegue con tranquilidad, con cierta tranquilidad. El problema que comentaba ahora Ingrid, que no es tan gravoso, en cualquier caso, el sueldo mínimo que deben cobrar es el sueldo mínimo interprofesional, entonces no es tan gravoso, pero yo añadiría más. Aunque sea justo la remuneración, el sistema de contratación es una autentía de la porquería. Y me explico, si viniera alguien a mi casa a trabajar dos veces por semana, cuatro horas, tendría que hacerle un contrato exclusivamente de dos veces por semana por cuatro horas, inscribir ese contrato y seguirlo con las partes alícuotas de las vagaciones. ¿De verdad? O sea, que de verdad no, mejor dicho, ¿de verdad no podemos hacerlo de otra manera más inteligente? Y sobre todo yo quiero mantener el posible agravio comparativo, comparativo que pueda existir con otras profesiones y ahora las digo claramente, una de las personas masajistas, practicantes que se desplazan siendo autónomos a realizar una serie de funciones en viviendas, como hacen las empleadas de hogar, pero que sin embargo están obligados a estar sujetos, así, a su régimen de autónomo y les es muchísimo más gravoso. Y esto, a ver, no voy a hablar de un fontanero, porque un fontanero evidentemente no realiza ocho horas, pero estamos hablando de profesionales que a lo mejor tienen que desempeñar. Durante un tiempo determinado, una tarea en un hogar, ¿cómo puede ser? Retirar escombros o poner una moqueta, no sé. Estamos hablando de, que a lo mejor en un mes es una cantidad determinada importante de horas y no pasa sino por ser autónomo, no se les contrata. Quiero, en este caso exclusivamente, pensar que sin quitarle los derechos que se merecen estas empleadas de hogar, y sobre todo me gustó lo que dijo el compañero, todo el cariño y el respeto, ¿por qué no flexibilizar su contratación con un régimen especial de autónomos para ella? Especial, y digo especial, en los términos que decía Ingrid, que normalmente son los mensuales, a estos no les salen las cuentas, pero algún régimen, miren, autónomos en Alemania son 145 mensuales, autónomos en Italia son 200, y autónomos en España son 300, en el Reino Unido son 45 euros mensuales, o sea, algo estamos haciendo mal. A mí me gusta mucho la expresión que a veces utiliza Ingrid, de estamos enfocando mal el tema, estamos enfocando mal el tema, no a la contratación irregular, sí a una posibilidad efectiva de contratación que no sea tan, ni complicada, ni que sea tan onerosa, es lo que digo yo. Y el caso que quería poner, por ejemplo, ahora con el tema de la obsolescencia de las fuerzas de trabajo, es la que tenemos con las Kelly, mal llamadas Kelly, personal de limpieza de los hoteles, que tienen 60, 65 años, y no pueden trabajar, pero no han cotizado, perdón, en esta edad, sí, un poco menos, 55 a 60 años, que le faltan 5 años para la obligación, 3 a 5 años, por los convenios, y no pueden trabajar porque están destruidas, no pueden más. Lo mismo ocurre con las empleadas de hogar. Si no articulamos una solución efectiva, no van a poder cotizar y en este caso, el de las empleadas de hoteles, de hostelería, tienen la posibilidad, por lo menos, de llegar a un acuerdo de indemnización, pero y las empleadas de hogar, que han estado cambiando de familia, ¿qué hacemos con ellas? Entonces ahí lo dejo porque no tengo la solución, pero sí que hay un problema y gordo. Yo dentro de él, perdona Carlos y compañeros, yo distinguiría dos tipos de servicio doméstico. O sea, hay un servicio doméstico que es el que va a ese hogar, a esa casa, a esa mansión o a donde sea, donde efectivamente hay, o sea, puede soportar el empleador perfectamente los costes, las nannies, por ejemplo, y porque además necesitan que estén allí lo que antes decía Ingrid, o sea, creo que era Ingrid, la mañana, la tarde, la noche, sábado y domingo, o sea, toda la semana dedicado exclusivamente a ese tema. Esto es el porcentaje menor. O sea, ahí yo tengo claro dentro de esto que efectivamente se tiene que cumplir con lo que decía el amigo Carlos, o sea, que se pague, que se cotice, bla, 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 bla. Pero después la mayoría de los casos era lo que yo comentaba antes, es decir, la persona que está sola, la viuda, el viudo o incluso el matrimonio que ya es mayor, que no tienen a nadie en su casa, que los nietos lo van a ver una vez al mes porque tengo que ir a ver a mis abuelos a ver si me dejan algo de herencia, ¿no? Los hijos que están fuera y que necesitan de alguien que les eche una mano. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte de aquí? Lo de aquí tengo claro que es servicio doméstico y que hay que regularlo tal cual estábamos de ustedes con las leyes en la mano. Pero, ¿y con esta parte de aquí? Con esta parte en la que decíamos antes que la persona que va tiene una, no me acuerdo ahora cómo se llaman las pagas estas no contributivas de 400 euros, las prestaciones no contributivas, 400 euros y necesito 300 más porque es que pago 500 de alquiler. O que su hija vive con ella. O que su hija vive con ella y mantiene a esos nietos que en este caso no van. O sea, es alucinante. Claro, pero entramos otra vez en lo mismo. Esa persona cobra sus 400 euros porque se supone que no tiene un trabajo. Si tú vas a trabajar, sería que estuviera contratada. Si no, si no, estamos hablando incluso de lo que dice él, que trabaja en una casa que gana 400 euros te complemento. Sí, sí, pero no es compatible, yo no hice la norma. Es decir, es lo que estamos criticando. Es que, es lo que falla. Lo que tú dices, ¿qué es lo que está, algo está fallando? Es decir, yo gano 400 de una pagas no contributivas, resulta que necesito 100 euros más para poder pagar el alquiler y 300 para darle por lo menos el pan y el colacado por la mañana a los nietos que encima los tengo ahí a mi cargo porque mis hijos tienen que estar trabajando, entonces, ¿qué hago? Ya entramos a lo del principio porque ya si te contratas te quitan los 400 te vuelven a faltar los 400. Efectivamente, pero a eso hay que buscarle una solución. Sí, pero estamos a lo mismo de siempre, es decir, lo que está claro es rebajar cotizaciones sociales, un tema, y otro tema es ayuda, ayuda, a las personas que contratan, o sea, si yo necesito un empleado para que, porque tú, como bien decías, Carmen, no hay que diferenciar lo que es el servicio doméstico, que es lo que ya es la ley de dependencia, es decir, lo que dice, digamos, el tema de la dependencia, entonces, claro, en ambos temas, pues tú tienes que tener también la familia que contrata una ayuda de algún tipo o un incentivo o una deducción en tu impuesto de la renta a la hora de pagar, es decir, si tú empleas a una persona del servicio de dos, pues vas a tener una deducción fiscal del 5% o del 10% o lo que sea, entonces estamos hablando de dos cosas, es rebajar un poco la cotización social, lo que tienes que pagar por esta persona, por si tiene un accidente, y en segundo lugar, alguna ayuda, algún incentivo para contratar. me parece súper buena puntualización porque es verdad que todos los que tenemos empleados podemos deducir esos gastos en nuestra actividad, pero hay una familia que emplea que ese gasto que está haciendo, ¿qué hace? es que te digo más, si la hora más o menos, para arriba, para abajo, de ayuda en hogares, que son los 10 euros, 8 a 12, más o menos, por decir algo, de estos 10 euros, ¿cuántos irían en cotizaciones? ¿3? ¿de los 10? ¿2 euros? claro, a la persona que ya no está trabajando, claro, lo que recibe son 8, porque lo va de las cotizaciones, o recibe 7. y lo va a conciener insuficiente. ¿me explico? entonces, ¿2 horas 14 euros? ¿2 horas 14 euros? dice, no, págueme más, 14 euros, digo, ¿cómo te voy a pagar 14 euros? ¿la obra está por limpiar? ¿me explico? ¿es usted técnica en limpieza? ¿me explico? estamos hablando de 14 horas que no los cobra, perdón, no es por comparar otro empleo de la persona que está haciendo el masaje o la persona que está trabajando en una ferretería, es que no te lo cobra, que debería cobrar más, sí, pero es que no hay más dinero, esto no es Suecia, esto es una sociedad de servicios que lo hemos conectado muchas veces, donde no vendemos acero ni fabricamos barco, entonces, algún tipo de, y ahí estoy con el compañero que algún tipo de solución técnica, y ahí, Yolanda, yo creo que estamos realmente todos de acuerdo, debemos encontrar para poder incentivar la contratación sin tanto, tanta obsesión recaudatoria, permíteme, voy a poner un ejemplo que igual no tiene nada que ver con esto, pero seguro lo van a pillar y los telespectadores también, si, no voy a hablar de, a nivel nacional, voy a hablar a nivel canario, si el gobierno de Canarias tuviera que contratar, fíjense que sencillo, a personal para que el deporte en general caminara, no tendríamos dinero, pero se lo garantizo. ¿Quién hace esa labor? Los voluntarios, los que están ahí al frente de los clubes, de una actividad, de otra, de otra, de otra y de otra, y cuando ganamos un campeonato del mundo, cuando ganamos un campeonato europeo, los políticos son los primeros que van a hacerse la foto, y no me quiero meter con nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay aquí, aquí, en esta parte, que es la mayoritaria, una bolsa importante de personas que necesitan una atención que el gobierno no la puede dar porque, incluso sin dependencia, incluso sin dependencia, porque no se asume una partida presupuestaria para poder paliar este tema en el concepto que quieran, en lo que estaba diciendo él con respecto a, y lo que estabas la aportación a las subidas sociales, ¿por qué no se hace eso? Yo creo que soluciones hay, lo que pasa que hay que primirse de la cabeza. Mientras voy a ponerlo en caso, que yo lo ando a conocer bien, entonces ustedes saben que el Tribunal Supremo ha dictaminado en varias ocasiones que hay un mínimo, son 3.000 euros anuales, por los cuales no habría ni siquiera la obligación de ser autónomo, no hay. La gente nos pregunta mucho, mira cuánto puedo ganar al año, pues si tiene que ser más autónomo, 3.000 euros, lo de ellos el Tribunal Supremo, ¿ustedes saben el que tiene la agencia tributaria? Que es que le da igual, o sea, es que le da igual, lo que diga el Tribunal Supremo, le da igual, ¿ustedes cuánto han ganado al año? 2.000 euros, ¿es autónomo o no? Catacroque. Entonces, si empezamos con ese afán recaudatorio, no vamos a poder llegar a ningún sitio razonable. Estamos en una sociedad en donde lo que prima son las infraestructuras, es decir, la petrolización de Luis Morote, que sigue el tren de alta velocidad y demás, ¿por qué? Porque todo eso genera dinero, son obras que se eternizan, son obras que se duplican los presupuestos, son cuestiones que fomentan la corrupción, también la financiación de los partidos políticos, por esa vía, etcétera. Estamos en un mundo en que no se le dedica la atención a la persona. Entonces, nos encontramos, ahora mismo me parece que el 7 de diciembre va a ser el Día Mundial del sin hogarismo, o sea, las personas sin hogar, muchas veces vemos a una persona tirada en la calle y ya nadie pasa al lado y le mira ni nada. Entonces, estamos en una sociedad digamos, impersonalizada donde no se trata a las personas y se trata nada más que es más importante la infraestructura, tal, la calle esta, yo creo que habría que quitar más recursos, más recursos a este tema, por ejemplo, y otros temas sociales y hay que incidir en esos temas más que, porque a mí que me da que una agresía es petroalista o no, o sea, que si me agresía dentro de 10 años porque no es prioritario, vamos a lo prioritario, que es atender a las personas. Pues sí, vamos a lo prioritario y atendemos a, en este caso, a estas personas que hacen de empleados del hogar de forma más o menos natural, siempre nos hemos recurrido, hemos referido, perdón, al género femenino, entonces, entendemos que ellas son las que ocupan estos cargos en sus diferentes modalidades y que entonces son las más afectadas voluntariamente o no por esta economía sumergida. Yo no diría voluntaria, yo diría no les queda otra, o sea, es que no les queda otra, porque es una cuestión matemática, si no llega para el potaje tendrás que hacer, tendrás que hacer lo necesario para llenar el potaje de verduras, sino de carne, de verduras, por lo menos, no les queda otra. Yo entiendo que... que esa relación de mujer, o sea, de género, de que a lo mejor de incluso, pues, sean las que tengan hijos a su cargo o lo que estábamos hablando antes, pues, nietos o demás, o incluso relacionado con la esperanza de vida, quizás, también, que sean las que más viven y que entonces, pues, vean más prolongados en el tiempo el tener que ver como nos buscamos las castañas. Quizás porque la mujer y aquí tengo que lanzar una lanza a favor de todas, son, ante estos temas y otros hijos y demás, son muchísimo más resilientes que los hombres y además porque tienen una concepción y soy hombre de momento, una concepción distinta de la vida, o sea, pero totalmente, yo no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Hay atributos que son, que tradicionalmente femeninos que son difícilmente discutibles como la mayor sensibilidad y una mayor capacidad de disponer de los espacios para dejarlo gliscente. No sé si alguien ha tenido la experiencia de ver un piso de chica y un piso de chico y entonces le invito a que intente sobrevivir en el piso de chico si no se lo pongo un bicho primero porque en mi piso yo estoy en Salamanca casi tenemos las amigas pelusas o sea, entonces sin prejuzgar la predisposición de cada mujer para tener una casa más en orden normalmente los requisitos propios de exigencia pero no creo que sea una predisposición yo sé porque se repite en todas las culturas pero se repite en todas las culturas no es un tema de cultura sí, pero es que todas las culturas es igual no hay ninguna cultura en la tierra donde la mujer no sea para esto mejor con hombres ¿ustedes conocen alguna? hasta en África hasta en los pobladitos las mujeres son las encargadas de mantener el orden en la casa hasta en África pero la palabra no es que seamos mejores no, yo he dicho mejores he dicho más sensibles no, dijiste no hay una cultura en la que la mujer no sea mejor en esto que el hombre no es que seamos mejores el hombre y la mujer bueno, sí no, no, perdón creo que no te dice mejor he dicho que no se encargue la mujer si dije mejor para mí es mejor y yo por mucho que me esfuerce personalmente nunca llegaré al grado de perfección ahora de hacerme cargo de las tareas domésticas y no digo que con ello lo tenga que hacer que yo la mujer pero es que yo tampoco creo que una mujer pueda actuar nunca tanto como un alado como un hombre entiéndase hay cosas que a lo mejor se lo da mejor y a las pruebas me remito en todas las culturas es un fenómeno universal desde los suecos hasta los más desarrollados y si no les invito a que vean el famoso documental de la paradoja noruega o la teoría sueca del amor los últimos estudios más adelantados que acreditan que en la predisposición relacionada con la falta de testosterona de las mujeres existe la empatía y ahí es donde voy y evidentemente para mantener un hogar hace falta una gran cantidad de empatía que creo que el hombre igual porque lo asignamos también como a la familia a la madre es decir es un tema no maternal directamente pero quién es la que cuidan los niños y tal cuando tú vas a buscar a alguien buscas a alguien que lo hace como tú o como tú lo harías y casi siempre está vinculado en cierta manera con esa empatía de la que habla con franqueza no voy por ahí yo voy a los estudios empíricos realizados con bebé por la universidad de Londres le invito a quienes nos vean que busquen en internet la paradoja noruega no estoy hablando de que las mujeres tengan una tradición ni que les guste más no 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 estoy hablando de que hay una propensión natural de la mujer a buscar una cierta empatía pero estoy hablando de natural genética ¿se lo pueden creer? no lo pueden creer les invito a que comprueben las últimas investigaciones realizadas en los países nórdicos donde se ha acreditado que la igualdad de condiciones de estudios y laborales la tendencia a estudiar educación y otras ramas profesionales de cuidado o de relación con personas es mucho mayor en Suecia y en Noruega los últimos estudios también referidos por el profesor Peter Jordason que Jordan Peterson que es bastante famoso ahora por el libro van en la misma dirección si es verdad y lo pongo en interrogación pero si es verdad que tiene una mayor predisposición las mujeres a lograr una empatía como y perdone y si son padres saben a lo que me refiero los varones tienen mayor predisposición a darse de piña en el colegio lo siento pero es mi experiencia como niño y también como padre de niño a lo mejor es que pueden hacerlo mejor no sé por qué nos escandalizamos de que haya cosas que las mujeres pueden ser mejor que lo son no sé vale creo que Carmelo quería contar algo más para finalizar estoy totalmente perdido yo iba por otro lado la pregunta tuya cuál fue realmente bueno verdaderamente como las mujeres eran más susceptibles en este tema de ser empleadas del hogar en sus distintas vertientes y bueno y por tanto pues a lo mejor estar sujetas a situaciones de economía sumergida simplemente planteaba en el tema discreto del compañero en el sentido de que pienso que esas estadísticas de Noruega son países más pequeños poblaciones más pequeñas clima distinto todos los estereotipos creo que cuando se dice todos los hombres son así todas las mujeres así yo creo que eso son consideraciones genéricas injustas yo creo que empatía lo hay tanto en el hombre como en la mujer yo creo que hay que ir a la capacitación yo creo que el sistema de cuotas por partido que te obliga a una situación cremallera donde dicen tiene que ir 8 mujeres y hombres yo no creo en eso yo creo en la capacitación y en la varilla personal o sea yo pienso que empatía la tienen tanto hombres como mujeres y en cuanto a la capacitación hay que ir a no ser mediocre hay que ir a una formación y hay que ir al que esté más capacitado en ese sentido entiendo que deben ir los tiros por ahí bueno pues en cualquier caso en esta mesa hemos sido tanto hombres como mujeres yo sé que voy a un solo momento un segundo y decir a lo que me refiero exactamente son los estudios del profesor Simón Baron Cohen que son los más punteros que la Universidad de Londres donde ha llegado a él a la conclusión científica y les invito a que vean este documental de la parada de que existe una conclusión natural para algunas inclinaciones y algunos empleos pero seguro que busca en Google y encuentra otros días en dirección contra el señor de la documentación veremos o si el estudio pero no lo realiza aquí es diferente y cada uno pues sacaremos nuestra propia conclusión después de verlos mientras tanto yo les doy las gracias por participar por acompañarnos una vez más y a ustedes también por acompañarnos ya es hora de terminar así que nos vemos hasta ahora chau